Cuéntame qué onda con tu sudadera. Bueno, estamos trabajando la sudadera en talla, unitalla amplia. Oye, pues cuéntame todo lo que va llegando porque ya es el suéter navideño, ¿no? De este lado, amigos, quiero que observen que este es todo el de personaje, ¿no? Así es. Y vean, amigos, algo novedoso es que también ya hay pijama navideña, ¿no? Sí, ya la empezamos a trabajar, ahí va. Y chequen, amigos, pues estamos aquí sobre lo que es Manuel Doblado. Estamos en el número 13, pero quiero enseñarte las entrecalles. Este es San Antonio Tomatlán y la de acá es Miguel Alemán, banda. Esta es la avenida o la calle donde pasa el Metrobús. Más adelante se convierte en lo que es Venezuela. Esta plaza que estamos viendo aquí es Plaza del Sol y prácticamente es aquí, hermanitos. Este es el número 13 y este es el número 14. Y el segundo videíto es donde se va a grabar prácticamente todo el artículo para Dama Banda, ¿sale? Aquí hay artículos más enfocados a las damitas. Entonces, vénganse, vamos a enseñarles todo lo que tienen. Hola, Julieta, ¿cómo estás? Hola, hola, muy bien, gracias. Oye, cuéntame, refuérzame, ¿cómo vamos a llegar aquí a tu local? Nos encontramos en la calle Manuel Doblado, número 14. Estamos entre la calle Miguel Alemán y San Antonio Tomatlán. Venga, ya saben que Miguel Alemán es la calle del Metrobús. Más adelante se convierte en lo que es Venezuela. También les queda la parada del Metrobús Teatro del Pueblo, ¿no? Así es. El metro más cercano es el Metro Tepito, amigos. Y también les puede llegar el Metro La Gorilla si quieren caminar un poquito más. O en esta ocasión yo llego, aparte de... Yo llego por el Metro Zócalo y pues ya saben que ahí agarran la calle de Moneda y después hasta Manuel Doblado, que me parece ya en esas alturas donde está con Moneda se llama la calle de Margil. Sale y vale. Entonces es un dato nada más ahí para que ustedes vean y puedan ver cómo van a llegar aquí al metro más cercano. Cuéntame, ¿qué onda? ¿Qué vamos a encontrar aquí contigo? Aquí pues tenemos de todo tipo. Tenemos blusas, sudaderas, pijamas, camisones, tenemos también lo que son conjuntos. Sí. Tenemos suéter navideño. Ok. Y sobre todo que aquí vamos a encontrar más productos enfocados hacia mujer, ¿no? Así es. Por decir esto, ¿qué onda? Cuéntame un poquito de todos estos productos. Este, bueno, ese que estás tomando es camisón. Ese lo manejamos como camisón amplio. Ok. Es mi talla, tenemos varios modelos. Su precio es de 50 pesos. Ok. 50 pesitos, amigos, 50 pesitos. Sobre todo que yo les quiero hacer un paréntesis. Eagle Exchange es un proveedor 100% recomendable. La verdad es que sí es un proveedor en el cual ustedes pueden confiar totalmente, banda. ¿Sale? Envíos a toda la república. Así es. ¿Tienes algún monto mínimo para los envíos? El envío mínimo tendría que ser de 5 mil pesos. 5 mil pesos. Venga, ya saben, ahí está el dato. Y obviamente también para que a ustedes les convenga. Amiga, cuéntame ahora sí que prácticamente, ¿qué vamos a ver aquí? Aquí, bueno, lo que estás enfocando, tengo conjuntos de bermuda. Este lo tenemos en tallas mediana y grande. Estos son de 190. Si te lo llevas por docena, te quedan 180. O tenemos otros que están un poquito más aquí al lado, que salen en 220 por pieza. Ese lo manejamos de la talla chica a la talla extra grande. ¿Esto es de acá? Así es. ¿Y este también es conjunto? Ese es pura sudadera. Pura sudadera, ahí. Gracias. Ok, y ese es el precio, 200 pesitos. 200 pesos por pieza. Ok, venga, venga. Y por decir, estos de acá, ¿cuántos piezas cuestan? Ah, para que se ríe un poquito la gente, no pasa nada, Julita. Oye, cuéntame aquí, ¿qué onda con los mamelucos? Sí, estos son mamelucos. Sí, estos son mamelucos, te salen en 180, son tallas infantiles, vienen de 1 metro a 1,40. Por lo regular nosotros lo manejamos por altura, pero viene gente que es que lo quiero para 4 años, ya les damos una talla aproximada, los ayudamos a que encuentren su talla ideal. Ah, jale, pues ya saben, personajes variados, ya estoy aquí yo haciendo mi desbarajuste, aquí pasando todo, te puedo pasar los que ya descolgué, discúlpenme, ahorita les ayudo. Bueno, pues amigos, ya saben aquí la parte de lo que son las tallas en cuanto a lo que es el infantil y en cuanto a lo que es el adulto, ¿qué onda? El adulto lo tenemos de este lado, que sale en 2,10. Ok, miren, entonces déjenme enseñarles aquí la parte de lo que es todavía el infantil, que hay personajes y de este lado tenemos la parte de lo que es el de adulto, ¿vale? Tenemos personajes desde 210, perdón. ¿Qué personajes tenemos? Tenemos lo que es Minnie, Mickey, el zorro de las nueve colas, Sonic, Pikachu, Marciano, Stitch, Ángela, tenemos el juego del calamar, tenemos lo que es Mike, Sullivan. ¿Mike vas a decir? Así es. Ok, ay, yo tengo este. Ok, pues ya saben, ese es bata, ¿no? Ese es bata, tenemos infantil y también tenemos de adulto, es a su costo de 120 pesos por pieza. No importa la talla de, o sea, es parejo. No, no importa la talla. Infantil y adulto. Así es. Ah, muy bien. Oye, y por decir, digo, esta tienda está enfocada más a lo que es este producto es para además, pero estos siguen siendo unisex, ¿no? Exacto. Sí, hay gente que, pues se lo lleva, no sé, de Sonic para mujeres, es que les gusta mucho Sonic. Ah, exacto. Sí, 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 la verdad es que hay variedad. ¿Y qué más tenemos? Cuéntamelo todo, porque aquí hay más productos que queremos ver. Así es, este es camisón, este se lo llevan más para gente seria. Ah, ok. Viene así, o también lo manejamos con manga corta. Ah, muy bien. Este también lo manejamos unitalla, pero viene amplio. ¿Y este de a cómo? 70 pesos. Parejo, no importa. Así es. Ok. ¿Tallas o es una sola talla? Es unitalla. Viene amplio, eh, amigos, la verdad. Sí. ¿Qué más tenemos, amiga? A ver, cuéntamelo todo. Este tenemos lo que es el camisón de tres piezas, viene batita, viene la blusita y viene el short. Oye, ese es como satín. Ah, oye, y aparte están amplias las tallas. Sí, viene muy amplia. Este también lo manejamos unitalla, pero la manejamos como talla amplia. Ok. Si buscan algo amplio, este está perfecto. Venga, ¿y acá qué onda? ¿Este es mameluco? Ajá, este también es mameluco. A este le llamamos mameluco nacional. Tiene otro tipo de corte, viene por tallas de la chica a la extra grande. Ok, entonces. Entonces tenemos personajes como Woody, Buzz, Harry Potter o Ángela. Ah, acá está el de Harry Potter y Ángela debe estar el de acá atrás, ¿no? Ajá. Venga, ahí ya está, mira. Ángela es la nueva de Stitch, ¿no? Así es. Oye, algo importante es que ustedes son fabricantes de todo esto, ¿verdad? Así es, somos fabricantes nacionales. Fabricamos lo que son sudaderas, playeras, pants, bermudas. Ok. Pues vean, amigos, aquí ya estoy más cerca de los artículos que les enseñé al inicio, que son los conjuntos. Y la verdad es que la tela está fresca, está súper padre. Y sobre todo que allá arriba tienes un buen de playera, ¿no? ¿Qué onda con esa playera? Ah, esa es blusita. Esa la tenemos de oferta. Las tenemos en 50 pesos por pieza. E inclusive por allá vemos unas de 3 por 100, ¿no? Ajá. Esas son un poquito más estampadas, la tela es un poquito más de licra, esa te sale en 3 por 100. Oye, ¿y entonces hay tallas o es un italia? Toda la manejamos un italia. Hay algunos modelos que vienen un poquito más amplios, pero en sí todo lo manejamos un italia. Ok, y por decir aquí, ¿qué onda con todo esto? Estas son blusitas también de oferta, de hecho apenas las acabamos de bajar de precio, que salen en 50 pesos por pieza. No importa las piezas que te lleves, ese es su precio. ¿También es un italia? Así es. Y pues vean ahí gran variedad de personajes, bueno, de lo que son los modelos de Minnie o de Minnie, como ustedes lo conozcan. Y de este lado, ¿qué tenemos? Bueno, aquí hay más modelos de mameluco, de adulto, ¿no? Así es, ese también, bueno, es el que te comentaba, que es el de Mickey y el de Minnie. Estos son los nuevos, ahora sí que del año, también lo manejamos de la talla chica a la extra grande. Su precio unitario es de 210 y ya por mayoreo se te baja a 185. Ok. De hecho, nosotros manejamos una dinámica de que te lo puedes llevar por paquete o por docena. Tu docena la puedes surtir en tallas y modelos y nosotros te respetamos precio paquete. Ok, pues ya saben amigos, y esta es la bata de adulto. Esta es la bata de adulto. Vean, aquí les enseño algunos modelitos, ya les dimos el precio hace ratito. ¿Esta es de 210? Así es, de 210, paquete de 6 piezas o docena en 195. Obviamente también hay personajes, ¿no? Así es, esta también la puedes mezclar en tu docena de mameluco. Ah, venga. ¿Y esta es la maxisudadera? Maxisudadera, nosotros la conocemos más por sudadera oso. Sudadera oso, ok. Sublimada, esta también la manejamos todo el año y manejamos varios modelos. Ahorita los nuevos que nos llegaron, la novedad fue de Kitty. Estuvo buena la cruda, ¿va? ¿Quién repitió? O sea, escuchó algo raro. ¿No? Ándale, bonito. Dijo, se ve que se fueron de farra. Oye amiga, ¿y qué onda? ¿Hay varios personajes o solo hay de este? No, tenemos varios personajes. Tenemos lo que es Kitty. Ok. Ay, la diabólica, ven ahí. Esta está bonita, la verdad, el color está súper padre. Sí, este fue el modelo nuevo que nos llegó esta semana. Es Kitty, Stitch, Lilo con Stitch. Lilo con Stitch, venga. Mafalda. Guafalda. Ah. También tenemos a Snoopy. Ok. También tenemos a Yoda. Ah, ojalá, esa está chida. Otro modelo de Yoda. Ok. Y otra vez Snoopy, así. Sí, va a ser. Que también algunos personajes pueden llegar a ser unisex, ¿no? Así es, sí, se los llevan unisex, ahora sí que depende de cada gusto de cada persona. Exacto, es que se pongan lo que quieran, ¿a poco no? Exacto. Total. Oye, ¿y qué onda con esto qué es? Este también es sudadera oso, nada más que este es un poquito más seriecita. Ajá. Esta viene de cuadros. O sea, esta no habla, ¿no? Porque es seria. Va. Ajá. Ok. ¿Y esta de qué precio? ¿Qué onda? Esta igual es 200. ¿200 pesos? Ajá. Ah, jale. Ahora, soy en algunas risas. Ok. Oye, amiga, ¿y de este es el único modelo o qué onda? Bueno, de este tenemos varios colores. Lo tenemos en rojo y en gris. Azul también. De hecho, este manejamos la dinámica también de docenas. ¿En serio? Si te la llevas a partir de 12 piezas, te salen 195. Ok. Y puedes mezclar estos dos modelos y otra que tenemos de este lado. A ver, tú enséñame. Esta es un poquito más lisa. Ajá. Esta igual tenemos varios colores. Ok, ok. Es más suavecita. Venga. Oye, todo esto va por talla. Es una única talla, ¿no? Porque esto es muy grande. Sí, esta es unitalla. De hecho, viene muy amplia. Sí, exactamente, porque prácticamente así es el modelo, así es la moda. Sí, así es. Ok. Oye, y yo de este lado vi otro tipo como de conjuntos. ¿Qué onda con todos estos conjuntos? Estos son, estos de aquí de 380, este es conjunto de pants y sudadera. Ajá. Lo manejamos de la talla mediana a la 2XL. Ok. Pero viene una talla reducida, entonces sería de la chica a la XL. Ah, muy bien. También tenemos varios modelos y si te lo llevas por docena, te quedan 360. Estos de acá. Ajá. ¿Y todos los demás? Todos los demás. Esto lo que tenemos arriba es sudadera. También lo puedes mezclar. ¿Todo esta de aquí? Ajá. Puedes armar tú tu conjunto. Ajá. Y el conjunto te sale en 600 o 580, dependiendo el tipo de sudadera. Ah, muy bien. O también si lo prefieren, se lo pueden llevar por pieza, se pueden llevar la sudadera aparte y el panza aparte, ¿no? Ajá, si se lo quieren llevar o así, ah, quiero la sudadera, ah, pues. Ok. Se queda en 320 de cierre o 300 de canguro. Ok, la de canguro obviamente es cerrada, todavía la bolsita pareja y la de cierre pues obviamente es abierta. Inclusive hay un dato curiosón, es que toda la sudadera de cierre pues tiende a dar un poquito más de sí. Entonces si tú estás preocupándote que si te va a quedar o no, las tallas están amplias, la verdad es que vale mucho la pena y pues también yo te recomiendo la talla o más bien la sudadera que es abierta. Déjenme hago para atrás porque pues solamente no alcanzo a captar las sudaderas de hasta arriba. Esas son diferentes, ¿no, amiga? Ajá, sí, esas no tienen capucha y es de puro cierre, nosotros le llamamos de cuello alto. Ok. La tenemos en 300 o tenemos las de cuello redondo en 220. Allá, por allá como esa de licenciado Valeriano. Ah, no es cierto, es la del Fuchi. Sí, entonces 220 pesos. Y por decir, están los conjuntos también que este es de 500 pesitos y a partir de 12 piezas en 430. Así es, este también viene de la talla mediana a la XL o 2XL. Ah, jale. Pues vean, amigos, de este lado más conjunto, también de este lado más conjunto. Entonces, ¿el conjunto queda en 500 pesos? Ajá, pero solamente, bueno, el de 500 serían esos que son como amarillitos, más bochones. Ok, más bochones. Venga, ¿qué más tenemos? A ver, yo te sigo. De este lado, ¿qué tenemos? Eh, tenemos también lo que es el suéter navideño. Ah, jale. Todo esto es los chicles bomba. Mírense. Vean, toda la variedad, todo lo que va llegando de lo que es el suéter navideño van a poder encontrar ya aquí toda la... Toda... Van a poder encontrar todo el extenso surtido de todo este tipo de suéteres, la verdad es que los modelos hay muchísimos, hay totalmente navideño y hay de personajes, ¿no? Así es, ahorita, bueno, nosotros lo que tenemos aquí arriba es lo del navideño, ya más adelante ya nos subirán lo que es el suéter de personaje, pero igual nosotros manejamos catálogo por Whatsapp. Ah, ok, pues ¿qué te parece si les mencionas de una vez el Whatsapp a donde te vamos a hacer los pedidos? Sí, claro que sí. ¿Qué número? A ver, ahorita nos van a decir el número en lo que lo preparan, yo les voy aquí a panear prácticamente los modelitos que hay. Ahorita les voy a dar los precios, amigos, para que ustedes, este, pues obviamente lo tengan ahí a la mano, chequen. Es de 220 pesos la pieza y a partir de 12 piezas te quedan 215, si tú vas aumentando prácticamente de piezas, por decir, de 25 en adelante, quedan 210 y de 50 piezas en adelante quedan 205 y así obviamente te pueden surtir 100, 500 y 1000 piezas. Si tú te llevas las 1000 piezas, que obviamente, pues ya vas a obtener un súper precio, te quedan 190, banda. Entonces la verdad es que no desaproveches esta oportunidad, ya está aquí disponible el suéter navideño, recuerda que son fabricantes y la verdad que la calidad está súper padre. Aparte de todo, ya estás manejando tallas en todo esto, ¿no? Así es, este año nos llegó por tallas, nos llegó unitalla, grande y extra grande. Venga, pues ahora sí, si nos puedes decir tu número de Whatsapp, de todas maneras está apareciendo ahí desde el inicio del video. Claro que sí, nuestro número sería el 5525004368. Venga, pues ya saben amigos, ahí está para que obviamente obtengan el catálogo y también hagan sus pedidos, ya por ahí se me anda saliendo el gallo Claudio, entonces eso es de tanto estar hable y hable. ¿Y qué tenemos de este lado, amiga? Cuéntame. De este lado tenemos también varias ofertas, tenemos lo que es pijama de satín, de short o de pantalón. ¿Qué son estas de aquí abajo? Así es, esas, las de pantalón las tenemos en 75 o las de short en 50. Ok, pues vean, me voy a acercar aquí para que ustedes la observen, chequen esto, chequen esto de acá, chequen esto de por acá. La verdad es que están muy, muy padres, están frescas obviamente y ¿qué más falta enseñarles de este lado? Porque las toreritas no las enseñamos, ¿no? Ah, estas te salen en 100 pesos, son una talla y también manejamos lo que es estampada o lisa como esta azul rey o la roja. Ah, muy bien, muy bien. Esta de acá es la estampada, ¿no? Esa es estampada, esta es un poquito más delgadita, esa le llamamos nosotros tela inter. Y aparte es un poquito más larga. Ajá, es más larga y tiene capucha, esa te sale en 115 por pieza. Venga, ¿y qué onda con estas? Las playeritas de 60 y de 45 también las tenemos de oferta, precio único. Ok, pues vean, de este lado también 45. ¿Esto qué es, amiga? Esos nosotros les llamamos mangas. Ok. Esos van con una blusita, nada más te cubren lo que es la parte de arriba del pecho o también te cubren lo que es el pecho. Ah, muy bien, muy bien. Y también, pues, obviamente, vean licenciado Valeriano, está en 280. ¿Ese es conjunto? Ese es conjunto de falda con un suetecito cortito. Ok, y así sucesivamente van a poder encontrar, por decir, ese conjuntito que es que como color palo de rosa. Ajá, ese es conjunto de pants, es tipo jogger el pants, ese lo tenemos de este lado, pues si lo gustan ve ya exhibido. Exhibido. Ok, vean, aquí vamos a ver. Este es el conjunto que te acabo de enseñar, prácticamente hay colores, este es color negro que te enseñé hace rato, es el palo de rosa. Este conjuntito lo vas a poder adquirir en 2.90. Así es. 2.90. Oye, y esto que está aquí exhibido, ¿qué onda? Ese es pijama de dos piezas, esa la tenemos en 70 pesos. Ok, pues vean, hasta con peluca y todo, se la van a llevar, banda, si ustedes adquieren este tipo de productos, así exactamente se van a ver. Y obviamente hay personajes, ¿no? Así es, de hecho nos acaban de llegar modelos nuevos. Tenemos lo que es de Bob Esponja, de Mickey Mouse. Personajes. Así es. Ah, venga. Y esta, ¿qué onda? Ese es el conjunto de 3.80 que checamos anteriormente. Ok, pues ya saben amigos, aquí está prácticamente todo exhibido. ¿Y qué más nos falta enseñarles? ¿Esas blusitas? Esas blusitas son las que tenemos de 50 pesitos. Ok, ¿y qué son? ¿Una talla? Una talla. Venga, ¿qué más nos falta amiga? Tenemos también lo que es la pijama de pantufla. ¿Pantufla? ¿Qué? ¿Pijama de quién? Pantufla. ¿Pantufla? Ajá. Ok. Venga, ah, ¿por estas? Así es. Ah. Tiene el pantalón, su playera y su pantufla y esta también te queda en 70 pesos. Ok, pues ya saben amigos, aquí vas a poder encontrar toda esta variedad de productos. Obviamente también va variando el personaje. Así es, sí, también va variando el personaje. Tenemos variedad. ¿Y hay también pura dama o también llegamos a encontrar algún modelo para caballero? También de caballero, también tenemos modelos que te pueden funcionar para caballero. Ok, amigos, pues ya saben, sería cuestión de que vengas, le metas mano y pues obviamente vean todo esto que hay aquí. O sea, hay muchísima, muchísima mercancía. Y oye, una preguntota, tipos de pago, formas de pago y tus horarios, ¿qué onda? Eh, nosotros manejamos un horario de 8 y media de la mañana a 5 de la tarde aproximadamente de lunes a sábado. Eh, pago únicamente en efectivo. Ok, venga. Obviamente salvo las compras del interior, ¿no? Que ahí ya te piden, este, bueno, la transferencia o el depósito, ¿no? Así es, ahí manejamos la dinámica de transferencia a partir de 5 mil pesos, ya sea transferencia o depósito, pero, bueno, ahí la diferencia es que su mercancía saldría después de 24 horas. Ok. Oye, ¿y esto que estoy aquí captando es todo el sleeping? Así es, esos son algunos modelos de nuestros sleeping. Ok, ¿y este de cómo me lo vas a poner? Este te sale en 150 por pieza o 140 por docena. Venga, pues ya saben, amigos, aquí vas a poder encontrar prácticamente de todo. La verdad es que los productos tienen una calidad bastante alta. Obviamente ya saben que es marquita nacional, marquita mexicana. La verdad, vénganse, el tacto se siente genial. Esto es lo sublimado que les enseñamos hace rato. Y pues solamente ya saben que la diabólica está aquí siempre presente en todo este tipo de productos. También vean allá de Stitch, las del Bigotón. Vénganse a dar una vuelta. Ya por último, amiga, refuérzanos nuevamente tu dirección. Nos encontramos en la calle Manuel Doblado, número 14, entre San Antonio Tomatlán y Miguel Alemán. Venga. Oye, ¿y qué onda? ¿Esta es de oferta o qué rollo? Esta es pijama de tres piezas, es pantalón, short y playerita. Ok. A ver, en lo que tú la sacas. Ajá, yo aquí les enseño algunos modelos. Oye, está súper padre, ¿eh? Y este es el short. Ok, ya saben, para frío o calor. Ah, y aparte es largo. Sí, viene largo y viene muy amplio. Y es cómoda, ¿no? A su vez, ok. Y todas son iguales, nada más va cambiando el personaje. Así es. Ok, ya saben, licenciado Valeriano, banda, obviamente. Vean, acá está el ratón más famosillo. De este lado nuevamente el ratongo. Vean. Hay variedad, variedad, variedad. ¿Todo este es de 70 pesos? Las de tres piezas te salen en 100 por pieza. O si te lo llevas por docena, te queda 80. Ok. Estos modelitos ya que estamos viendo aquí son de 70 pesos. Ok. Son los que te comentaba anteriormente. ¿De ahí en adelante? Ajá. Ah, muy bien. Sí. ¿Y ese también es conjunto? Ajá, también es playerita y su pantalón. Este viene combinado con manga corta o manga larga. Ok. Venga, pues ya saben, amigos. Ah, la del gato cósmico. Ah, perro. Va. Ok. ¿Y esa es la polar? Así es. Esta nosotros le llamamos pijama polar. Pijama polar. Sí, pantalón. Ajá. Y como suertecito. Ajá. Eso te sale en 100 pesos la pieza. ¿100 pesos? Ajá. Ah. Ok. Pues vean, amigos, obviamente hay variedad. Hay como ositos. Vean esta de cerdito. Esta es la otra de cerdito. Este es que es como un conejito. Este es como una ratita. No sé. Un elefantito. Vean. Variedad, variedad de todo este tipo de personajes, de productos. La verdad que la tela está súper calientita. Ya por ahí en algunos momentos se llega a sentir el frío bastante chido. Entonces eso nos va a decir que se vayan preparando. Porque van a estar buenos los friecitos, banda. ¿Sale? Y aquí en Eagle Exchange ya saben que son fabricantes. Sí son especialistas en todo este tipo de artículos. Sobre todo en la pijama, en la sudadera, en lo que son los mamelucos. Y pues prácticamente todo lo que te puedas imaginar, banda. ¿Sale? Y bien, amigos, pues así vamos llegando al final de este video. Para que se den una idea de todo lo que pueden encontrar aquí en Eagle Exchange. La verdad, amigos, es que son fabricantes. Son un proveedor totalmente confiable. Eso se los voy a seguir repitiendo. Porque también tienen muchos beneficios. A diferencia de lo que son los amigos chinos. Aquí vas a poder llevarte por bulto. Y sobre todo que vas a poderte llevar un producto surtido. Eso es uno de los beneficios más grandes. Para que tú tengas obviamente variedad. Y les puedas enseñar o les puedas mostrar más a tus clientes. La verdad es que no lo dudes. Descuélgate porque los precios también están bastante buenos. La calidad está genial. Está muy alta. Ya sabes que es marca original, marca mexicana, manita mexicana. Y apoyemos lo nacional. Compártanlo bien. Suscribirse. Denle me gusta al video para que más gente nos pueda ver. Nos vemos en el próximo video.